de tiempo acerca de esto. Si mal no recuerdo, en febrero se conoció una reunión importante de los productores, de empresarios, de vecinos, referentes de Norte, autoconvocados para tratar sobre estos casos realmente preocupantes. Pero esto viene hace tiempo. Pasó prácticamente casi un año de esto, un poco más de 10 meses, para saber si algo cambió. Vamos a saludarlo a Sergio de la Pier, referente de los productores autoconvocados. Buen día, Sergio. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por comunicarse conmigo. ¿Las cosas cambiaron? Han cambiado en los alrededores de donde tenemos los destacamentos que están, digamos, abocados específicamente a delitos rurales. Ha cambiado un poco. Quiero decir que, por ejemplo, en la circulación de los caminos de la colonia Nueva de Julio y de los caminos de la zona de Monte Carlo, en la zona de Guaraipo, se ha notado una merma, o sea, se nota que hay una disminución de los casos de robo. También podemos decir que contribuyó mucho a la disminución del robo de yerba mate el hecho de que se han detectado playas racopio ilegales y que las han clausurado. Entonces, esos puntos de acopio de yerba impiden que un delincuente que lleva, por ejemplo, 300 kilos de yerba, él no puede viajar hasta la ruta 14 o a un secadero de la ruta 12 para entregar ese yerba porque es inviable, no lo puede hacer. Entonces, era fundamental la existencia de las playas de acopio que han cesado a su trabajo y después hubo un resurgir de playas de acopio rotativas, es decir, un camión recolectaba los raídos de gente que no solamente lleva robada, hay gente que lo cosecha correctamente y ellos recolectaban en la barranca de una chacra de forma rotativa. Es un poquito más complicado para detectar, pero hubo una disminución de casos. En el caso del aliviato, hemos tenido unos casos puntuales en la zona de Santiago de Liniers y, como el caso este del sábado pasado, que nosotros hemos publicado ayer porque recién ahí hemos conocido las actuaciones de la policía, o sea que hay casos que estamos previendo, se van a intensificar con la llegada de la época de las fiestas. Generalmente, cuando llegamos a las fiestas de Nochebuena, Navidad y de Año Nuevo, es cuando se producen casos de robo de ganado, justamente porque, por un lado, el altísimo precio de la carne y la oportunidad que tiene la gente que tiene una costumbre de ir a sacar las cosas como ladrones, digamos, que es una costumbre bastante generalizada. Así que queremos advertir a las autoridades de la policía que estamos todos entrando en un periodo de mayores casos de robo. Sí, Sergio, la presencia policial sin duda sirve, pero es necesario más en esta época. ¿Cómo trabajan generalmente o cómo funciona este grupo de productores para advertir al resto? Porque, digo, la policía no está todo el tiempo. Claro, es imposible, claro. No pueden estar todos los días vigilando tantos kilómetros cuadrados. ¿Pero cómo trabajan ustedes? Bueno, nosotros tenemos la red de WhatsApp, que es lo más sencillo, lo más popular, así que hoy cualquier habitante, incluso de las colonias, tiene WhatsApp. El problema es que algunos no tienen señal como para que se pueda abrir la aplicación. Entonces, ahí tienen que trasladarse a un lugar, a un punto alto, a un punto donde haya un Wi-Fi y establecer el contacto. Pero normalmente tenemos referentes en cada zona que nos avisan de que vieron algún movimiento de gente extraña. Y entonces nos vamos avisando e inmediatamente estamos conectados con, por ejemplo, en nuestro caso, con el comisario Juan Carlos Fernández, que es el jefe de la región al tercera del Dorado, que tiene toda la jurisdicción. Entonces, ellos inmediatamente, cuando hay un caso de robo o cuando hay un caso de usurpación de tierras, le pedimos la inmediata actuación y ellos responden siempre. Bien. El tema es que, por ejemplo, hay lugares que son apartados, como el caso este del fin de semana pasado, donde han estado tirando con escopeta, tratando de cazar animales, como si fueran animales silvestres. Y eso se detectó cuando ya los animales se encontraron heridos y hubo que sacrificarlos. Sergio, pensaba, mientras usted describía cómo accionan los propios productores para cuidar lo que con tanto trabajo, tanto esfuerzo consiguieron. Y por ahí vienen herramientas, está la policía presente, hacen capacitaciones para trabajar principalmente en estos casos de abigeato. ¿Qué cree usted que pueda cambiar esta situación? Bueno, recién tuve una llamada del agente de Montecarlo. Me han llamado diciendo que advertían de que faltaban algunos medios a la policía rural. Le estaba faltando completar alguna parte del equipamiento. En el 9 de julio también. Así que ahora vamos a hacer un pedido para que se les provea de los elementos que están faltando en esas dos unidades contra delitos rurales. Nosotros creemos que la policía tiene que tener, tiene que estar bien perfechada, cosa de que puedan hacer los patrullajes en horas de la tardecita, de la noche, con recorridas por las calles. Eso ya es una acción disuasiva importante. Pero para eso los móviles tienen que tener suficiente combustible y tener los neumáticos en condiciones, etcétera. Tiene que estar todo bien equipado para que sea efectivo el trabajo, ¿no es cierto? Sabemos que no podemos pedir algo perfecto. Nosotros no pedimos lo perfecto porque eso no existe. Sabemos que en una época donde, sobre todo, voy al caso concreto del gobierno de la provincia de Misiones, está desbordado de situaciones y nosotros comprendemos que somos uno más, una parte más de un mosaico de necesidades y, bueno, sabemos que es así. Pero tratamos de corregir lo que falta, ayudar lo que falta. Por ejemplo, Autoconvocados ha estado juntando dinero para proveer de una ladera a uno de los destacamentos, porque la gente que recibe esos destacamentos necesita tener como mínimo una ladera. Entonces, Autoconvocados saca un pesito cada uno y hemos comprado ese equipamiento. Y así tratamos de colaborar con la policía, con quienes tenemos muy buenas relaciones y reclamamos lo que falta. Así que son las cosas que estamos haciendo permanentemente. ¿Se sienten escuchados ahora? Sí, por supuesto. Desde aquella reunión de febrero del año pasado, claro, ahí nosotros tuvimos el encuentro con el gobernador y, bueno, perdón, fue este año, ¿no? Este año, febrero de este año, febrero 2021, fue principios de febrero. Sí, 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 los primeros días de febrero. A partir de ahí, el gobernador se puso a disposición de Autoconvocados y él dijo, así de modo figurativo, queremos trabajar en equipo y estamos incorporados. Y cuando nosotros nos presentamos a la policía, tenemos representatividad porque nos escuchan y también desde el Ministerio del Gobierno estamos plenamente en contacto. Hoy, precisamente, tenemos un contacto por una problemática en banda, así que estamos viendo de buscar soluciones en forma conjunta a los problemas que se presentan. Y somos conscientes de que hay cuestiones que a veces se mezclan la política con las cuestiones judiciales y con los intereses de los propietarios. Entonces, eso nosotros no queremos interferir jamás en las actuaciones del gobierno, pero donde vemos que se roce el tema de la propiedad privada o el exceso de atentados a la propiedad privada, nosotros intervenimos. Tal fue el caso del robo de cítricos del señor Ricardo Rangel, que, bueno, el propio Ministro de Gobierno se apersonó a la propiedad ahí en Mado, cerca de Dorado, al norte, y tomó cartas en el asunto. Así que, en fin, es una tarea conjunta y diaria. Es decir, que tenemos que estar todos, todos los días atentos a trabajar para combatir el delito, que es todo un tema que habrá que abordar algún día, qué solución de raíz se le da. Porque nosotros podemos trabajar en la parte disuasiva o repeler los delitos, pero la sociedad argentina requiere un cambio profundo en la educación, en las cuestiones judiciales, en las cuestiones legislativas. Si no se atienden esas cuestiones, vamos a estar simplemente defendiéndonos de los delincuentes. Claro, porque son casos que no solamente ocurren en la provincia de Misiones, sino en toda la Argentina, donde hay producción, ¿no? Hay una pérdida de valores, el respeto a la autoridad, empezando por las escuelas. Eso ya lo saben ustedes, es un tema que yo siempre lo saco, porque si yo me quedo con el delito rural, estamos en las consecuencias. Tenemos que actuar en las causas. Y hay que reformular la cuestión educativa, el respeto a los profesores, a los maestros, a la policía, al ejército, a la gendarmería. Hay que respetar a las autoridades, respetar los valores constitucionales, como ya era el libre tránsito de las rutas, que permanentemente se ve afectado con los cortes. ¿Hubo jornada de piquetes estos días? ¿Les afectó? Sí, tremendo, tremendo. Eso es un gran perjuicio, porque imagínense un empresario que tiene que hacer la entrega de un viaje de madera para el mercado de Buenos Aires o para exportación, y él puede arriesgar perder el embarque, lo que ocasiona un tremendo daño económico, y es una traba para el funcionamiento de las empresas. Es por eso que algunas empresas donde se pueda, se trasladan a Uruguay, a Paraguay o a Brasil. Entonces nosotros tenemos que defender la Argentina, su economía, su sociedad, y tenemos que defender la propiedad privada y el trabajo de la gente, porque el Estado no puede absorber... Tenemos 20 millones de personas que están ligadas a planes, a ayuda social. Son 20 millones de personas. Estuve leyendo las estadísticas y eso no puede seguir así eternamente. Así no. Hay que trasladar el trabajo al sector privado y que el privado tome la mano de obra que necesita, y para eso tenemos que modificar también las leyes sindicales, las leyes de trabajo, todo un profundo cambio en ese sector de requerimiento. Sí, y en estas situaciones el productor se ve confrontado con otro ciudadano que está haciendo un reclamo, pero lo cierto es que a ustedes le afecta el libre tránsito, ¿no?, para esa actividad. Totalmente. Sí, autoconvocados, ha hecho comunicados permanentemente en contra de los cortes de ruta y pensamos que en la medida las fuerzas federales no pueden participar en el corte. Las fuerzas federales deben correr a la gente a los costados de la ruta y permitir el tránsito libre. Que la gente proteste, pero al costado de la ruta, no cortando la ruta. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no?, ¿cierto? Sí. Así que sabemos que hay dos derechos constitucionales, el derecho a la protesta, pero también el derecho al tránsito libre de la gente. Entonces tenemos que buscar que la agenda almería, por ejemplo, cuando hay un corte de ruta, no permita eso, sino que corra a la gente que les obliga a ir a los costados. Ya sé que no es fácil tampoco. Pero bueno, tenemos que ir viendo de darle los elementos a las fuerzas federales para que lo puedan hacer. Así es. Sergio, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Sergio de la Pierre, referente de los productores autoconvocados.